¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Oscar Chianese, a este institucional, como lo hemos denominado de los días miércoles ahora, junto a Fernando García. Bueno, los invitamos a que después de la introducción, sumergirnos juntos en este incierto, complicado, en esta dimensión desconocida, en la cual se transformó hoy por hoy el mundo Chacarita. Bienvenidos. Bueno, en principio, nuevamente les doy las buenas tardes, junto a Fernando aquí, a este institucional, ahora de los días miércoles, pero quería comentarles, porque ya lo habíamos hablado ayer, en nuestro video, de que realmente vamos a hacer entonces, vamos a cumplimentar un poquito el deseo de ustedes, que son los que están del otro lado, y vamos a hacer todos los días, o la gran mayoría de los días, una especie de mini tira diaria, con un editorial, con un comentario, que espero, y es mi idea, no solo se va a reducir al mundo Chacarita, sino que también, por supuesto, va a ser agregado, lo vamos a ampliar con todo lo que es también el fútbol de la B Nacional, que es la que compete directamente a Chacarita, y a los temas de esta B Nacional, que comienza ya a entrar en una zona decisiva. Y ustedes lo pidieron y lo vamos a hacer. No me pidan un horario exacto, porque a veces tener una obligación en un horario puntual, es impredecible, es complicado, pero sí, vamos a tener todos los días un video, un editorial, un comentario sobre la actualidad del Campeonato Nacional B, que está en pleno desarrollo en general, y por supuesto del mundo Chacarita en particular. El mundo Chacarita. Bueno, lo de Quilmes ya pasó, ya lo analizamos, el partido ya es historia muy antigua, y la derivación de ese resultado lapidario 4 a 0 del triunfo del cervecero, inobjetable por donde se lo mire, también tuvo la consecuencia del alejamiento de Aníbal Villeri. Hubo mucha gente que me dijo, porque yo se los decía ayer, en el mundo Chacarita se han formado varias grietas, no una sola, como hubo o hay en el país. O sea, se han generado varias grietas. Es como que en el arco de Chacarita está la grieta losas, arzamendia, y ahora se agregó un tercio. Ya no es una grieta de dos, sino es una grieta de tres, porque hay gente que dice ni losas ni arzamendia, sino que piden un arquero. A todo esto lamentamos profundamente la lesión de Coquito Rodríguez, porque Coquito se rompió los ligamentos cruzados y va a tener para 6 a 8 meses de recuperación. Los lesionados en Chacarita siguen. Yo no me quiero meter en el tema físico, yo simplemente informo y digo, porque hay gente que me dice, es tema del preparador físico, en este caso del ex preparador físico, porque el cuerpo técnico ya no está, que derivó en tantas lesiones en este grupo, en este plantel 2024, que ya las había tenido también en algún momento del año pasado, y que terminó que el equipo, los partidos decisivos, terminara literalmente diezmado. Y más de uno me dijo, ¿se puede traer un refuerzo? Aparentemente se podría, me parece que se puede traer un refuerzo, y ese refuerzo sería más de uno. ¿Por qué no traer un arquero? Bueno, me parece que, si se lesionó un volante ofensivo, me parece a mí que no está en los planes, no en los planes, que no está permitido traer un arquero porque se lesionó un volante. ¿Está bien? Pero yo estaba mencionando esto justamente porque era una de las grietas de las divisiones profundas que han herido el mundo Chacarita. ¿Qué arquero? Losas sí, losas no. Arzamendi así o Arzamendi no. Y también ahora se agregó el técnico, el tema del técnico, de la ida del director técnico, que hay gente que, con todo derecho, quizás, ¿por qué no?, lamenta la ida de Aníbal Villeri, que llevó a Chacarita a jugar, a estar a un paso de jugar la final el año pasado con Almirante Brown, a estar a un paso del ascenso, seamos realistas, ¿no?, a estar a un paso del ascenso, pero que después, desgraciadamente, a la luz de dos resultados que no fueron favorables, Estudiantes y Rafaela tuvo que jugar el reducido y en el reducido lo eliminó Temperley. Por lo cual, la realidad indicó que Villeri no cumplió los objetivos el año pasado, más allá de una brillante campaña. Y el mundo del fútbol es un mundo muy cruel, por eso yo a veces decía, no es lo mismo un empleado de una oficina, de una empresa, de una fábrica, o un obrero que no cumple con sus tareas, no va a salir en ningún diario, nadie va a comentar en los muros de Facebook, de X, que ese empleado, que ese obrero no cumple con sus tareas eficientemente, a lo sumo, se puede reducir a un pequeño grupo de WhatsApp. Pero los puestos expuestos justamente a la opinión popular, como es el de director técnico de un equipo de fútbol, ya sea Chacarita, Comunicaciones, Boca o River, tiene consecuencias cuando los resultados no se dan. Y lamentablemente, este año, todos los problemas que hubo, todas las situaciones de desgracia que hubo en el club, arrancando con el accidente de Perdomo cuando empezó el campeonato, derivaron en que el equipo nunca se terminara de afirmar porque los refuerzos que vinieron no estuvieron a la altura, ya lo dijimos, no estuvieron a la altura, ni los muchachos grandes que volvieron al club, llámese Pizano, perdón, a una salvedad, Pizano que creo que fue de los que vinieron y de los muchachos grandes que volvieron al club, fue el que más a la altura estuvo, porque fue de su zurda, fue uno de los mejores jugadores que tuvo Chacarita en este campeonato y por los cuales es uno de los responsables que Chacarita tenga 30 puntos, pero no estuvo a la altura Salinas, lamentablemente, Figueroa con sus 40 años, uno dice, ¿qué más se le puede pedir a Víctor Figueroa que también entró poco? La defensa nunca encontró su espacio y Villeri lo dijo públicamente, la defensa él mismo nunca la pudo encontrar ni con Álvarez, ni con esta incorporación que hubo en este torneo Cristian González que también ya fue expulsado el otro día en el partido contra San Miguel, pero que los dos o tres partidos que jugó no jugó bien, y el refuerzo de medio campo para esta etapa del año Maiko Quirós prácticamente no lo conocemos porque jugó un solo partido y un ratito con San Miguel y fue amonestado, o sea que era un poco para colaborar con Watson y de Watson hablamos que también alternó buenas con malas porque fue el único que sostenía el medio campo ante la ausencia de Pucci Perdomo que todavía le falta un montón para ser lo que era el gran capitán de Chacarita del campeonato pasado pero no nos olvidemos que Perdomo estuvo su vida en peligro allá por el mes de enero o sea se dieron un montón de cosas que nos llevan también a esta situación de que en el mundo Chacarita se siga discutiendo si Villeri está bien que se haya ido o que no está bien pero la realidad es que muchachos Villeri no está más y acá hay que pensar cómo sigue la historia y el primer paso es que el domingo que viene a las cinco y media cinco y media de la tarde en la cancha de talleres de remedio de escalada la dupla técnica compuesta por Marcelo Venturelli y Claudio Batalla van a ser los responsables técnicos de los once que va a presentar Chacarita en Timote y Cruz que es la dirección donde queda la cancha de talleres de remedio de escalada un talleres que en la primera rueda cuando Chacarita cumplía la pena de jugar a puertas cerradas vino a San Martín y ganó con un gol de Molina por un tanto contra cero un talleres que hoy por hoy ocupa el penúltimo lugar de la tabla de posiciones que está a seis puntos de Chacarita y que ellos lo saben de ganar se va a poner a tres puntos pero seguramente estas cosas ustedes ya las saben y todos en el mundo de Chacarita quieren saber o querríamos queremos saber cómo va a seguir esta película quién se va a hacer cargo van a seguir la dupla Venturelli Batalla en forma definitiva hasta que termine el torneo el último antecedente fue hace dos años cuando tras un inicio del Torpedo Arias que dirigió dos partidos en el campeonato del 2022 Venturelli Batalla se hicieron cargo del plantel durante tres partidos en forma interina donde Chacarita asumó un triunfo en Jauregui ante Flandria un empate en San Martín ante Temperley y un triunfo ante el Deportivo Morón en el Oeste para después asumir quién sería el técnico que condujo esa campaña a la mayor parte del torneo que fue Pablo Centrone cuando también se había generado una ilusión quizá desmedida con la famosa Centroneta que terminó derrapando y nuevamente terminaron el torneo Venturelli y Batalla después vino Villeri la historia de siempre la historia que nosotros conocemos más que la historia de siempre la campaña del año pasado que dejó la vara altísima en el mundo Chacarita pero que desgraciadamente no alcanzó ni siquiera no sólo para ascender sino ni siquiera para rimar a una final de reducido a esa final que sí jugaron Riestra y Deportivo Maipú y que terminó ganando con los aditamentos que ustedes quieran agregarle el equipo del Bajo Flores el equipo gerenciado capitaneado por el doctor Stinfale y Riestra está jugando en primera y Villeri este año no pudo encontrar la vuelta al equipo y ya no está ¿y quién va a venir entonces? la dupla Venturelli batalla va a ser permanente ¿será hasta que termine el torneo? porque faltan 15 partidos Fernando García 15 partidos para que termine el campeonato son muchos partidos son muchos puntos que hay en juego y si bien como ya dije en reiteradas oportunidades ayer Chacarita está hoy décimo en la tabla de posiciones a dos puntos del reducido último lugar en el reducido hoy lo ocupa Ferro que tiene 32 y después viene Agropecuario Chacarita y creo no recuerdo hay otro equipo que tiene Baipú que creo que también tiene 30 puntos pero Chacarita está décimo por diferencia de gol o sea Chacarita está a dos puntos del reducido pero cuidado porque también también se los dije ayer está a seis puntos del penúltimo y a diez del último que es Güemes de Santiago del Estero que hoy por hoy la gente de Santiago la está peleando pero les está costando hacer pie en la categoría hoy por hoy Güemes con 20 sería quien está perdiendo la categoría en forma directa pero acuérdense que el penúltimo juega un partido directo contra el penúltimo de la otra zona a cara o cruz y ahí sería el tercer descenso por lo cual también como les dije ayer esa sonrisa que nos depara la matemática de la tabla es una sonrisa complicada que puede ser falsa que puede ser cínica porque uno se cree que es la sonrisa del reducido pero que también puede ser y puede traer escondida una verdadera mueca que sería terminar penúltimo no bueno no seas catastrófico no seas pesimista no no yo no soy nada yo simplemente en este caso hablo de matemáticas y por supuesto hay nombres dando vueltas siempre en cualquier club cuando se desvincula un director técnico hay nombres lo primero que hay que saber es que el presidente no está en este momento en la república argentina me dijeron que está en brasil que va a estar volviendo entre mañana y pasado y que de la mano del presidente o de la decisión del presidente estará precisamente la designación en la medida de lo posible de un nuevo director técnico ahora ahora les doy los dos o tres nombres que todos estamos leyendo y todos sabemos se los doy ahora directamente algunos me hablan algunos hablan pero son son rumores son rumores como decía este Palito Ortega creo son rumores alguien decía son rumores no Palito Ortega no bueno después veremos quien decía son rumores pero son trascendidos de nombres obviamente siempre se ofrecen técnicos porque en cualquier profesión en algunas profesiones en este país sobran postulantes y en la de director técnico también sobran postulantes el tema es ver cuál le puede encontrar la vuelta a este plantel diezmado porque también me llegó la información me llegó la información de que Pizano tendría un leve desgarro yo todavía no lo confirmé esto pero es lo que me informaron anoche nombres nombres que están dando vueltas se ha hablado de la vuelta del Flaco Vivaldo como director técnico junto con Gamboa se ha hablado también de una postulación de Silvio Carrario como director técnico yo creo que no es el momento perdón con todo respeto y saben los que me conocen la admiración y el respeto que yo tengo por el Flaco Vivaldo en particular tengo el recuerdo de Gamboa como jugador y ni hablar de Carrario campeón en el 99 ascendiendo a primera pero me parece que acá se necesita un técnico primero con experiencia en la categoría y segundo que conozca la categoría y que tenga donde mando donde mando para manejar un plantel que les repito ha atravesado las mil y una dificultades en este torneo llámense lesiones llámense jugar a puertas cerradas y llámense fundamentalmente especialmente en quienes depositábamos nuestras expectativas de que podrían ser los líderes futbolísticos del plantel no cumplir justamente con lo que se esperaba de ellos entonces acá acá es un momento siempre es momento cuando llega un director técnico de elegir bien hace un rato no más me ha llegado la data esto es Radio Pasillo que Chacarita a través del presidente Edipierro haría un esfuerzo para incorporar a Alfredo Berti que el campeonato pasado llevó al ascenso independiente de Rivadavia de Mendoza si Berti es técnico para dirigir este equipo de Chacarita la verdad entre ustedes y nosotros no lo sé si ustedes me piensan y me piden a ver ¿cuáles son los logros de Berti? bueno Berti hoy te tira arriba de la mesa que el campeonato pasado ascendió con independiente de Rivadavia de Mendoza no es poca cosa salió campeón independiente de Rivadavia pero no nos olvidemos que independiente de Rivadavia lo sufrimos a independiente de Rivadavia tuvo el empuje el empuje que venía de penales otorgados prácticamente en todos los partidos que también tuvo la suerte de tener un ejecutante de penales como Alex Arce el goleador paraguayo que hoy por hoy está jugando en el fútbol de Ecuador y que aparentemente seguramente va a rumbear para progresar aún más en su carrera bueno dicen que Berti podría ser un candidato para dirigir a Chacarita alguien me habló también que podrían acercar a Mario Gómez Mario Gómez es aquel técnico que ascendió a primera división en su momento con gimnasia y esgrima de Jujuy y que estuvo el campeonato pasado o el anterior dirigiendo a gimnasia y esgrima de Jujuy y tras un buen arranque se desmoronó el lobo jujeño pero no les estoy hablando de este torneo sino del torneo anterior y Gómez se dio un paso al costado en Jujuy son nombres se habla de Frontini también que ha tenido distintos pasos en los últimos dos o tres años en Santelmo en Defensores de Belgrano en Olbois fue el reemplazante de Villeri cuando Villeri vino a Chacarita Frontini asumió en Olbois estuvo en San Martín de Tucumán también no le fue bien yo no sé si Frontini es un técnico que también está para dirigir este plantel pero son los nombres que están dando vuelta en el mundo Chacarita pero concretamente hasta que el presidente no llegue a Buenos Aires y se ponga al frente de la búsqueda esto pueden ser indicios acercamientos pero nada concreto lo que sí es concreto es que el próximo domingo ante Talleres Venturelli y Batalla van a estar a cargo del plantel profesional que va a jugar un partido muy importante porque les repito están muy cerca los que están abajo hay apenas hay varios equipos que están a uno o dos puntos de Chacarita y les repito entre otros talleres que es hoy por hoy el que estaría jugando va penúltimo con 24 se te puede acercar si te ganas se te pone a tres puntos por lo cual el partido del domingo tampoco hay que dejarlo pasar si ustedes me preguntan a mí yo digo que lo que les dije ayer hay que tener un técnico que conozca la categoría hay que tener un técnico que tenga suficiente carisma para hacerle entender a estos jugadores qué camiseta tienen puesta qué es lo que se está jugando a Chacarita más allá les repito de que quedó la vara tan alta del campeonato pasado en el cual en definitiva no se logró nada porque el objetivo era el ascenso y no se ascendió lo más importante de todo es que venga un director técnico que sea capaz de tomar el timón de este barco y de revertir la situación yo creo que cuando a veces dicen los jugadores pueden o no defender a un técnico en la cancha a mí también me parece que estos jugadores cuando les tocó el momento de defender si es que querían defender a Aníbal Villeri en su puesto de director técnico no lo lograron o por lo menos me da la sensación de que si lo intentaron no les fue bien los roces también con la parte física los lesionados y demás trajeron colateralmente resquemores y fastidios pero bueno ahora ya está esto es historia terminada la realidad es que hay muchos jugadores que no están en condiciones de jugar en este momento y con lo que hay va a haber que afrontar 15 partidos y les repito ahora con la ilusión de un nuevo director técnico que quizá no sea la panacea porque el hecho de cambiar un técnico no crean que porque cambien un técnico Chacarita va a empezar a ganar porque más allá de que hay ejemplos al respecto bueno el propio independiente Rivadavia el campeonato pasado arrancó con Berti de técnico y Berti creo que asumió en la quinta sexta fecha y a partir de allí la lepra mendocina empezó a enhebrar una serie de victorias que lo catapultaron a primera el ejemplo de bueno fíjense ustedes Darío Franco otro que está libre en este momento y que alguno lo nombró en el campeonato pasado llevó al Mirante Brown a la final del ascenso Almirante Brown jugó la final con Independiente Rivadavia con Franco de técnico la perdió y después no pudo hacer pie en el reducido y también quedó eliminado por Riestra pero Franco en este torneo rápidamente fue a Quilmes y fíjense que en Quilmes no pudo hacer pie y que Quilmes se quedó sin Franco y llevó a Sergio Rondina y yo quiero hacer un párrafo con el tema de Rondina porque acá se nombraba Rondina cuando todavía estaba Villeri como director técnico Rondina es un técnico que se repitió varias veces que quería dirigir primera división sin embargo Rondina termina aceptando según sus propias palabras por la insistencia de los dirigentes de Quilmes hacerse cargo del plantel del cervecero y el mundo Quilmes cambió rápidamente el dial dio vuelta a la página y después de varios partidos jugó bien el otro día y le ganó a un Chacarita fantasmal por 4 a 0 cambiar un director técnico es la solución a veces cambia el espíritu Atlanta mismo Atlanta mismo que arrancó con Siacua de director técnico que Siacua llevó a Quilmes el campeonato pasado a la semifinal del reducido en Atlanta no funcionó y ahora está Luis García que le hizo ganar varios partidos que lo arrimó Atlanta por lo menos a acercarse a puestos de reducido o sea todos cambios de directores técnicos que asumen que contraen y conllevan riesgos porque no necesariamente cambiar un director técnico implica que cambie la historia y que los jugadores mágicamente pasen de ser un equipo desganado con una defensa muy pobre con un puesto de arquero que no se termina de cubrir como corresponde por supuesto con responsabilidades compartidas con una defensa donde todos sabemos no hubo no hubo forma de que la defensa se adapte Villeri no encontró la defensa no hubo defensa en el campeonato que se pudiera sostener con un medio campo donde Perdomo no volvió igual donde Watson alternó buenas con algunas malas como el penal que hizo el otro día inexplicable y con jugadores que no estuvieron a la altura Coquito no fue el mismo del campeonato pasado bueno esperemos ahora que se recupere rápido Brandán que vino a reemplazar a Blanco supuestamente Brandán no funcionó todavía tiene 15 partidos Brandán que también me dijeron que tenía alguna molestia o alguna sobrecarga esa esa enfermedad de moda en este plantel de las semanas pasadas la sobrecarga Brandán tampoco estuvo a la altura entienden entonces Figueroa bueno que mal le podemos pedir a un muchacho de 40 años algunos dicen podría haber vuelto antes a Chacarita y si podría haber vuelto antes pero no volvió volvió ahora con 40 años y evidentemente Figueroa aportó un poquito un poquito nada más de lo que él sabe y Salinas y Rivero y Rivero que es la incorporación en esta en esta mitad de temporada que por lo menos hizo el gol en la cancha de San Miguel y que todavía es una incógnita y que apostamos algunas fichas para que Rivero el 9 que se trajo para hacer goles los goles que no logró hacer Cosimano otro dato Belloso que hacía Belloso lo trae en el banco de suplentes en fin todas cosas que rodearon el mundo Chacarita hasta el fin de la etapa de Aníbal Villeri de la semana pasada por ahora nada más nos volvemos a encontrar mañana mañana ya es jueves estaremos en contacto con ustedes este es el institucional como yo lo denomino ahora de los días miércoles para que algunos no se confundan no es institucional porque esto es oficial de la institución nada que ver acá quien les habla Oscar Chianese y quien está del otro lado los días miércoles Fernando García somos absolutamente independientes nadie nos condiciona para en mi caso decir lo que siento y al respectivo experto de la parte técnica para hacer sus tareas como también corresponde acá nadie nos condiciona somos independientes si decimos los que sentimos no defendemos a ninguna comisión directiva a ningún dirigente sino que lo que nos interesa es analizar analizar el presente sin olvidarnos de los errores del pasado y fundamentalmente ver qué pasa con el futuro de Chacarita así que bueno como les decía gracias a todos los que me han dado su respaldo para que todos los días hagamos un video obviamente un poco más más corto de duración respecto de este de los miércoles pero gracias porque el acompañamiento lo estoy sintiendo me doy cuenta que ustedes me respaldan y eso a mí me ayuda para seguir estando con ustedes así que nada más por hoy mañana la seguimos gracias a Fernando García que va a estar el miércoles por supuesto como todos los miércoles aquí y nosotros la seguimos mañana aquí en mi canal de YouTube Oscar Chenece al cual le invito como siempre que se suscriban lo están haciendo de a poquito pero lo están haciendo y es gratis y ayuda para que uno le ponga aún más empuje al que ya le estamos poniendo desde el mismo momento en que les decimos que vamos a estar todos los días haciendo los vivos desde aquí desde este canal gracias el placer de siempre buenas tardes y hasta mañana a ustedes y hasta la semana que viene al amigo Fernando García chao gracias hasta luego